Y en los terrenos de nieve, tierra, grava, vas a sentir increíble, se sienten las piedras, se siente absolutamente todo. Hermanitos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, mi nombre es Diego y espero que estén teniendo un día hermoso, un día perfecto. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer unas configuraciones realistas para Forza Horizon 4. Si bien es cierto, este juego está más orientado a ser un juego arcade que un juego de simulación, pero si nosotros le metemos unas buenas configuraciones, pues le podemos dar ese empujoncito para que se sienta como un juego de simulación. Yo hace un par de semanas, para ser más exactos, creo que 6, 7 semanas, hice unas configuraciones donde traté de replicar las sensaciones que brindaba el volante un juego de simulación, que estoy hablando de la Z-Corsa Competizione, en Forza Horizon 4. La verdad es que salieron increíbles, pero hace una semana y media actualizaron el juego, que es el Forza Horizon 4, y las configuraciones ya no funcionaban. Al parecer solucionaron un error que había con el Force Feedback, entonces los grados de giro, sensaciones, todo se modificó. Aparte me escribieron, me dijeron Diego, las configuraciones ya no son las mismas, se siente diferente. Entonces, hace ¿cuánto? Creo que 3, 4 días estuve probando el juego y sí, no se sentían para nada iguales. Entonces dije, vamos a hacer unas configuraciones de nuevo. Y aquí estamos. Ahora, si tú no has visto el anterior video que hice y no sabes cómo son estas configuraciones, pues quiero que sepas antes de que las copies, porque no vaya a ser que digan, no, que no se sienten bien, que no sé qué cosa. Tengan en cuenta que yo estoy tratando de replicar las sensaciones que te brinda un juego de simulación. Aparte, yo manejo carro aproximadamente unos 7 años, 8 años, entonces sé que te transmite el carro cuando tú coges el volante. Algo que no me gustó de este juego es que tú cuando tienes las configuraciones predeterminadas, pues todo se siente muy exagerado, el volante muy duro y así no es en la vida real. Entonces quiero decirte que cuando tengas estas configuraciones en pista vas a sentir que el timón es suave, como normalmente es en la vida real. Cuando vayas tú en una curva a mucha velocidad vas a sentir que el timón te jala, que eso es completamente normal en un carro de la vida real por el tema de las fuerzas G. Y en los terrenos de nieve, tierra, grava, vas a sentir increíble, se sienten las piedras, se siente absolutamente todo. El objetivo es tratar de equilibrar estas configuraciones en todos los terrenos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le aumento las sensaciones en pista? Pues en tierra, en grava y en nieve se va también a aumentar y se va a sentir súper mal. Entonces hay que tratar de encontrar ese equilibrio entre todos los terrenos, que se sienta bien en todos los terrenos y estas son las configuraciones. Tienen que saber que yo tengo un volante Loite G920, entonces estas configuraciones van a servir para un G920, para un G29 o un G923, hasta un G27. Si tienes un volante de otra marca con Force Feedback, igual, brother, puedes copiarla, de repente te sirva. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la aplicación de Loitec antes de conectar nuestro volante. Yo ya lo hice, porque ¿qué pasa si nosotros conectamos primero el volante y después entramos al programa de Loitec? Pues no nos va a reconocer el volante. Entonces tenemos que abrir primero la aplicación y después conectar el volante y nos va a aparecer esta pantalla, la de aquí. Le damos clic al volante y cópiense estas configuraciones. 900 grados de giro, sensibilidad 50, intensidad de centrado al 10. Aquí fíjense que está desmarcada el aspa, ¿ok? Lo minimizan, abren el Forza Horizon 4, se van a las configuraciones y aquí se van al apartado de audio. Algo muy importante en los juegos de simulación es el audio, tienes que escuchar el motor. Y en este juego cuando entras más se escucha el sonido del exterior, se escucha más la música, la persona que habla. Entonces no escuchas el motor, se escucha bajito. Entonces yo traté de hacer esta configuración para que... Tratar de mejorar, pues, ¿no? Tratar de mejorar y que se sienta como un juego de simulación. Entonces acá, el volumen general del juego, 10. Volumen de radio, efectos de sonido y volumen de voces. Lo bajé al 3, ¿ok? Copien eso. Después guardan y se van a bonus de dificultad. En bonus de dificultad, dificultad del Dry Avatar, ustedes ponen lo que quieran. El mío está en Muyavi. Nos vamos a frenado, ABS no. Dirección, esto es importante que pongan simulación, control de tracción no, control de estabilidad no. En transmisión pueden poner si quieren manual o manual con clutch. Yo lo dejo en manual porque cuando juego con un carro que tiene los cambios secuenciales, pues no es necesario que pise el embriague. Esto es una de las cosas que no me gusta del juego. Debería ser manual con clutch y el juego debería identificar qué coche estás manejando para que no sea necesario presionar el embriague. Porque con un carro que tenga la transmisión manual, normal, tú pisas el embriague, pero cuando coges un Lamborghini, un carro con cambio secuencial, igual tienes que estar presionando el embriague. Entonces, eso no me gusta y yo lo dejo en manual. Línea de conducción no, daño y desgaste de ruedas le ponemos en simulación y rebobinar. Ustedes si quieren le pueden poner, si en mi caso yo le he puesto no. Ahora, lo más importante, nos vamos a ajustes de control. Hermanito, sé que estás disfrutando el video. No te olvides de dejar tu poderoso like, eso me ayuda muchísimo. Y comparte el video con tus amigos. A continuar con el video. Vamos aquí al apartado de volante, ya que en la parte inferior dice avanzado, barra espaciadora. Entonces presiono barra espaciadora. Y estas son las configuraciones que deben de copiar. Esto es muy importante. Vibración, le ponen sí. Invertir respuesta de fuerza. Acá es muy importante que le pongan sí, porque esto es lo que han solucionado. Antes estaba en no, entonces todo se ha modificado. Una vez que aquí le pongan sí, deben de copiar esto. Acá le ponen 0. En zona muerta exterior del eje de dirección le ponen 100. Linealidad de la dirección, le tienen que poner 35. Zona muerta interior del eje de aceleración, 0. Zona muerta exterior del eje de aceleración le ponen 100. Zona muerta interior del eje de desaceleración, 0. Zona muerta exterior del eje de desaceleración, 90. ¿Por qué yo le puse acá 90? Porque a mí no me gusta presionar el freno hasta el fondo. Entonces es decir que el 100% del freno ahora es un 90%. No sé si me dejo entender. Si quieren que el freno sea más sensible, aquí le pueden bajar. Pues le pueden poner 50. Si quieren que tocando un poco el freno el carro ya esté frenando. seco, ¿ok? Pero yo lo dejo en 90 porque juego con medias. Si jugara con zapatillas creo que sí lo dejaría en 100%, pero yo juego con medias. ¿Ok? Aquí, zona muerta interior del eje de clutch le ponen 0. Y zona muerta exterior del eje de clutch 80%. No me gusta presionar el embriague hasta el fondo. Esto es en el caso que pongan manual con clutch. Si ponen manual acá no va a ser necesario que modifiquen nada porque ya el carro es semi-automático, se podría decir. Ah, y también ¿por qué lo puse en 80%? Porque cuando jugaba manual con clutch me gustaba hacer los cambios rápido y no coincidía mucho la caja con el embriague. Entonces era como si no estuviera presionando. Porque para que haga el cambio el clutch tiene que estar presionado hasta el fondo y recién hacer el cambio. Porque si tú presionas a medias y cambias de marcha, el juego lo reconoce como si no hubieras presionado el clutch. Entonces yo tenía ese problema cuando corría, hacía muy rápido los cambios y no me reconocía. Por eso lo bajé al 80% y como ya les dije, si el 100% del clutch, si esto lo pones en 100, tienes que presionar todo. Pero si lo dejas en 80, hasta el 80% y eso ya se considera como un 100. No sé si es que me dejo entender, soy muy mal explicando, pero los que me hayan entendido bien. Zona muerta, interior del eje del freno de mano. Aquí le puse en 10 porque yo no tengo el freno de mano físico. Yo presiono el botón. Entonces, ¿qué pasa si acá le ponen 0? Presionan el botón y el carro va a meterle un freno de mano que te cagas. Te vas a ir de más, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen el 10 y presionan 1, es perfecto para que el carro pueda entrar en una curva y pueda salir. Esto es muy importante que le pongan en 10. Zona muerta, exterior del eje de freno de mano, le ponen en 100. Nivel de vibración, 100. Escala de respuesta de fuerza, 40. Escala de muelle central, 100. Escala de amortiguación de las ruedas, 100. Respuesta de fuerza de subviraje, 100. Forzar mínimo de respuesta de fuerza, 100. Y sensibilidad de la dirección, 50. Ahora, una vez que ya tengan estas configuraciones, no les gusta, sienten que, no sé, necesitan más fuerza o no sé, quieren que esté más duro. Lo único que tienen que mover es esto, escala de respuesta de fuerza. Acá le aumentan o le bajan de acuerdo a lo que ustedes quieran. No muevan los otros parámetros, solo escala de respuesta de fuerza, ¿ok? Eso es muy importante porque, vean personas que me decían, brother, lo siento muy flojo. Aumentale escala de respuesta de fuerza, lo pones al 60 y vas probando. Si de repente sientes que, no sé, está muy duro también y quieres poner un poco más suave, bajas este parámetro. Lo pones en 30, pero yo considero que en 40 está bien, ¿ok? Una vez tengan estas configuraciones, salen y ya van a tener unas configuraciones realistas para Forza Horizon 4. Ahora, quiero decirles que los ángulos de giro de los carros es diferente. Si yo manejo este Ford Score, para mí los ángulos de giro están bien. Por eso yo hice las configuraciones en este carro, porque es un carro de calle. Entonces, el timón tiene que girar mucho, ¿ok? Tiene que girar mucho. Pero, ¿qué pasa si las configuraciones yo las pruebo en un Lamborghini? Y, obviamente, voy a necesitar girar poco el volante, porque ya es un carro deportivo. En los carros deportivos, al igual que un carro de Fórmula 1, el timón máximo hace este movimiento. No gira más, ¿ok? Es completamente lo mismo. Entonces, deben de tener en cuenta eso. Ahora, prueben las configuraciones. Si es que les ha gustado, pues dejen su like y me apoyan muchísimo. Me ayudan demasiado compartiendo el video con sus amigos. Si es que alguien también juega Forza Horizon 4, tu amigo, tu primo, tu papá, tu mamá. Dile, oye, ¿sabes que encontré unas configuraciones increíbles para Forza Horizon 4? Y le pasas el video, ¿ok? Y nada, hermanitos. Simplemente, gracias por llegar hasta esta parte del video. Y nos vemos en un siguiente. ¡Chao! Mientras deciden qué video van a ver, les dejo con un demo.